Duele no poder escribir tu nombre, duele más no poderlo cantar, duele cada letra silenciosa, duele no poder escribir tu nombre, duele más no poder escribir tu nombre, os voy a contar un secreto. Estos batidos son de la leche y no es porque lo diga yo, es que además tienen más del 90% de leche y aportan a mis hijos toda la energía que necesitan. Y además tenemos chocolate, tenemos fresa, tenemos vainilla y tenemos, y tenemos uno que tengo yo escondido para mí, porque si no me enfriamo y me lo quiero. Mirad que está. Chocolate blanco, maravilloso. Así que yo voy a aprovechar que voy a venir a la siesta y sin que me molesten, me voy a probar mi chocolate blanco, que es maravilloso. ¡Mmm! ¡Mamá! Duele que no me vengas a buscar, duele contar cada minuto el reloj y su tic-tac. Duele esta ciudad a oscuras, duele más tenerte que inventar, duele ver que se hace de día. Para mí uno de los momentos más importantes y más bonitos del reloj es el de su tic-tac. Y no solamente porque me gusta compartirlo con mis hijos, es que en realidad me gusta contar cada minuto el reloj y su tic-tac. Y de una polaca, no me lo pongo muy fácil, porque este año con el nuevo dosificador, además de fácil, es divertido. Así, pero, dos veces... Y la tengo. 3, 1, 2... Duele el traje de los domingos... Duele sin sombrero, sin bastón... ¿Hoy vamos en coche? ¡No! Hoy vamos en moto. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¡Porque lo sé! ¡Porque me está dando el viento en la cara! ¡Ja, ja, ja! Devuélveme mis gafas de sol... Duele lo triste que suena el acordeón... ¡Ja, ja, ja! Y vamos a hacer un vídeo hasta que diciendo una tortuga. ¡Jaime! Tocaré y tocaré hasta que mis dedos sangren Aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé En las palabras corrompidas por el uso Y eso tienes que hacer tú, no perderte Porque mañana tocaremos para ti Sí, en la estación Gran Teatro Bankia De Príncipe Pío Cantaremos las canciones de Manzana y Caramelo Cantaremos alguna canción inédita Y por qué no, por qué no alguna versión Y por cierto... Salvemos a las tortugas ¿Tú que has desayunado hoy? No sé... Cuadros sin terminar La guerra continúa Tú querías una canción Y yo... Trepar por la escalera A tu luna de cartón Demasiados barcos hundidos En este mar de valientes Todos escribieron su historia Todos fueron... Y si quedaron en sus manos 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 Es de fuego Es de fuego Es de fuego El contacto de tus puertas y mis dedos Fue difícil Pasó bien tiempo Metal maderas Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren Aquellas notas que escorpía para ti Y no me perderé, hoy no me perderé, no, no, no En las palabras corrompidas por el uso Oh, música, tú siempre me fuiste fiel Oh, por una canción Tú tenías una canción Yo quería Si no, 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 no Bueno, aquí ¿De cena de la empresa? ¿De cena de la empresa? ¿Qué? ¿De cena de la empresa? ¿Qué haces? Esto no es manzana Jaime, esto es manzana, el disco manzana de caramelo Pero manzana de caramelo, es una manzana, ¿qué cena es siempre? El caramelo, claro Bueno, pues queridario, queridario. Bien, pero espero año nuevo. ¿Y quién dijo que los martes por la tarde no podían ser especiales? Muy buenos días. Cabezón, es muy cabezón. ¿Anglada? ¿Qué dice? Que me lleva el café, que yo igual lo tiro. Buenos días, Anglada. Esto es manera de llevar café al estilo cantautor por los aeropuertos. ¿Qué te parece? ¿Me llevas el zumo? Venga, llévame el zumo también. ¿Lo vas a tirar, lo vas a tirar, lo vas a tirar, lo vas a tirar, lo vas a tirar y... ¡Épale! Ahí está. Sí, es que vale, Pato, si no hay nada como viajar con él, anotá, que lo vas a tirar, que lo va a tirar, lo va a tirar. Muy buenos días. ¿Dónde vamos? Buenos días. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos al aeropuerto, Carol. De momento al aeropuerto. Nos vamos de Palma a Madrid. Y de Madrid a... Dilo tú que estés lleno de la boca. Miami. ¿Pero nos quedamos en Miami? No. No. ¿Dónde vamos? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde vamos? ¿Eh? La respuesta... Estamos dentro del avión. Ya nos vamos. ¿Dónde...? ¿Dónde? ¿Dónde es que nos vamos? No lo sé, pero se va a hacer muy, muy, muy largo. Me dio. Demasiados barcos hundidos en este mar de valientes. Todos escribieron su historia. Todos fueron héroes y quemaron sus naves. Soñando a Movidi. Y buscaron su puerto, como yo te busco a ti. Y buscaron su puerto... Me encanta darles. Tengo una ilusión que no me tengo. Sí. ¡Carol! ¡Carol! ¡Calla un segundo! ¡No, es mañana! ¡Carol, por favor! ¡Carol! ¿Qué quiere? ¡Carol, estamos grabando porque estamos anunciando que mañana estamos en Alicante! En la sala autérpera a las diez y media. Pero si se lo estaba contando yo a mis amigos y a mi gente. Que yo cuando voy a mi tierra me pongo de un contento que se me quita hasta el constipao. Si se lo estaba diciendo. Pero nuestra gente también son todos nuestros amigos en redes. Lo contamos. Cuéntaselo tú. Venga. Bueno, pues entonces deciros que mañana a las diez y media estamos en San Juan. En la sala Euterpe. A las diez y media. A las diez y media. Que voy a mi tierra. Que me voy pa' Alicante. Sigue llamando. ¿Qué quieres? Pues si les estaba llamando me has dicho que no. Que corten. ¿Puedes a llamar? Se da usted a las diez y media mañana. ¿Cómo se pone cuando va a su tierra? Alicante. Hombre, es que yo tengo mucha gente. ¿Ah, sí? ¿Te cogen? ¿Qué te cortaban? A las diez y media. En la sala Euterpe. ¿Qué te cortaban yo? No, yo estaba diciendo. Que eso. No, no, pues no se que me llevo. ¿Que me llevo? He feo. Disculpa. Y busco mi puerto. Para encontrarte a ti. Y busco mi puerto. Para encontrarte a ti. Y busco mi puerto. Para encontrarte a ti. Que no me hace ni caso, que dice que le canso, que le agoto, que le dejo sin energía, que le descoloco, que lo desconcierto, desconcierto yo Pero por favor, si lo único que quiero es hacer una canción Concierto en concierto que vamos, este jueves estamos cantando en la clínica Morano Donde hacemos un concierto a favor de la asociación contra el cáncer No, en la clínica no, en la clínica no estamos cantando No, lo organiza la clínica ¿Pero dónde estamos cantando? En el alyup del Baluar A partir de las 8 de la tarde y a las 9 empezaremos Anglada y Cerezuela Y luego el viernes que viene donde estamos, Carol ¿Dónde cantamos el viernes, Carol? No vamos a cambiarlo ahora ¿Dónde cantamos el viernes? El viernes cantamos en Madrid porque a mí me gusta Madrid Es que siempre me voy para ti En la sala Jazzville A las 9 y media, sí Día 4 viernes a partir de las 9 y Donde se cruzan los caminos Pues que no nos hemos cruzado todavía, déjame el cheque Donde el mar no se puede concebir En fin, que nos vemos en uno de estos días en alguna de estas cosas Pongamos que hablo De Madrid ¡Bienvenida a Madrid, a trabajar! ¿Y si hemos venido a cantar? ¿Qué te hemos dado? ¿Y si hemos venido a cantar? ¿Y si hemos venido a cantar? ¿Cuadros sin terminar? ¿Y si hemos venido a cantar? 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 ¿Y si? ¿Y si?